Si siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Si siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Cántalo conmigo, si siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Una vez más se siente, se siente tu gloria en este lugar. Algo grande, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Bátenlo fuerte, Yahweh. Yahweh, Rafa, Elohim, Shatai, Jire, Adonai se manifestará. Cántalo, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Rafa, Elohim. Cántalo, Yahweh, Jire, Adonai se manifestará. Dime, Jire, Adonai se manifestará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!